Que estén ahorita cuatro estudios de Hollywood grabando en Colombia, más la producción local, más los independientes. O sea, en este momento colombiano, ¿quieres hacer algún comentario de esta nueva Colombia? Sí, muchas personas han pensado que el problema es de costos, pero el problema también es de calidad. En Colombia encuentras una calidad dramatúrgica, una calidad a nivel de la interpretación de los actores y poco a poco hemos ido desarrollando una producción y una sofisticación de nuestros productos que nos están haciendo los primeros en Latinoamérica en cuanto al tema de la televisión. ¿Cine, Jorge Enrique, te llama la atención lo que se está haciendo? ¿Te están enviando guiones? Mira, el cine para mí creo que va a ser yo detrás de la cámara. Llevo mucho tiempo escribiendo, yo antes de ser actor me especialicé como director y creo que será lo que termine siendo en este medio y creo que será donde realmente pueda expresarme artísticamente. ¿Pero y qué te estás escribiendo? ¿Ya te estás escribiendo un guión? Sí, ya tengo un largometraje, estamos trabajando sobre ese tema y espero pronto estar rodando. ¿Se está rodando un guión? No, espero estar rodando. ¿Pero y qué? ¿Comedia, amor, drama, ficción, acción? Bueno, es algo muy personal, es algo muy personal, muy de autor, no sé dónde lo podrías ubicar, creo que tiene que ver mucho con mi intimidad como persona y como miro mi país. ¿Pero es cine comercial o cine de festivales? Sí, probablemente. ¿Si lo comercial lo hago acá? ¿Y lo financian? Estamos en ese trabajo, precisamente, estamos en ese trabajo, en el trabajo de financiación y en el trabajo de la consecución del dinero, que sabes que es lo más difícil. ¿Y vos mismo lo vas a dirigir? Eso espero. ¿Y actúas así? Llevo cinco años pensando en que no, pero creo que sí. O sea, actúas el director. ¿Estados Unidos, Los Ángeles, te llama la atención? No, y no lo digo de una mala manera, ni lo digo como algo lejano, sino realmente creo que es importante que todos entendamos como actores, como directores y como libretistas que tenemos que hablar de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que tenemos que hablar de nuestra gente. Eso es un cinematografista, eso es un hombre del espectáculo que realmente tiene una pretensión de comunicarse con su comunidad. Los Ángeles, bien, pero yo creo que no cabría ahí, no hay lugar para mí. ¿Pero la película que vas a hacer es tu ópera prima o ya tú has dirigido documentales? Yo he dirigido documentales, he dirigido publicidad, sería mi ópera prima, argumentalmente, sí. ¿Y tienes oficio, digo, estudios o la práctica? No, tengo estudios, tengo oficio, sí. ¿Aquí en Colombia? Sí, en Italia también. ¿En donde, Chinichita? Roma, Chinichita, cierto, claro. La queップ rêvé en Colombiaeten, ella a mi ángeles, algo suficientemente que a la familiaes y salvar u y c square vidas en general o a intensidad de la vida de toda mi discomfort. ¿Por qué tengo yang me mereces la vida de mi fim? Do a mí Galen.